Definitivamente no hay edad para cumplir metas. Ella es Lupita Palacios, una mexicana de 96 años que aprendió a leer y escribir y el mes pasado recibió el título de la secundaria. Buscaba cualquier cosita, ando mirando, ando viendo a ver si lo puedo descifrar qué dice o cómo es. Así fui aprendiendo. En seis meses saqué mi sexto año. En seis meses saqué mi secundaria.